Aquí están los tigritos, prepararse para la premiación, saludos, saludos a la cámara, están en vivo en YouTube, a ver. ¡Nico! ¡Eric! ¡Eric! Aquí están preparando las medallas, vean, se van a entregar estas medallas a los niños. Aquí están los trofeos que se van a llevar esta temporada. ¡No! ¡No! Aquí está. ¡No! ¡Suscríbete! Están los trofeos de la De la biberón Pañalitos 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 ¡Suscríbete! 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 si, uno, dos, e, e si, a, si, uno, dos, e, a, si no sen, rap no se está lenta sin carma, se está por ahí no se está pelando no, primero premio de los, chiquitos pañalitos, biberones, y luego, de 2007, del 2008 ¿Y tu mamá? Cuatro placas está obstruyendo aquí enseguida la salida. Bueno, ya unos minutos, unos minutos y damos inicio ya con esta ceremonia de premiación. No llores, no llores, no llores. Fue al baño, espérate. Aquí está el niño, pero no suele caer. No te vayas a dar. Fue al baño. Vamos aquí, nosotros. Ay, no, me van a quitar el baño. Me van a quitar el baño. Sí, cinco, dos, cinco. Si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, si. Perdón, discúlpame. ¡Perdón! Sí, estoy en un grupo... Estaba yo ahí enfrente, pero me van a quitar. Porque ahí están poniendo todos los... ...todos los niños. ¿Y por qué se fueron allá? Para allá los mandaron. En un grupo de templos en línea. ¡Perdón! 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 ¡Gracias! 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 Y ya les van a dar las medallas Yo creo que nos vamos a ir para allá, Juan Como la otra vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estás sinisters Estás creciendo Con un poco Por su vez Gracias por ver el video. 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 Los equipos Colosso y Tiburones, sub-20, Colosso y Tiburones pasen aquí a un lado, a un lado del camión, del sonido Colosso y Tiburones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 esta la chamba bueno ya se su presencia la mascota de Soles de Sonora hace su arribo la mascota de Soles de Sonora es detrás de la raya tienen de estar afuera de la valla jugadores allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, muy buenas tardes Muy buenas tardes, señores y señores Niños, jóvenes Bienvenidos, bienvenidos ya A esta ceremonia de premiación y clausura De este torneo de apertura 2017 De la Liga de Fútbol Hermosillo Municipal Bueno, y nos acompañan Nos acompañan en esta ocasión Y nos da mucho gusto que esté con nosotros El director de listo del deporte Hermosillo El licenciado Bernardo Romero Teyechea Bueno, está con nosotros también En representación el señor Rogelio Cota Gutiérrez Presidente del Club Soles de Sonora El joven Ramón Rivero Encargado de fuerzas básicas de este club Bueno, está con nosotros el tesorero De la Liga Premier de Hermosillo El señor Guillermo Miranda Nos acompaña también el secretario de la Liga Premier El director de selecciones de la Liga de Fútbol Hermosillo Benito Castellanos Bueno, nos acompaña Carlos Mas Presidente de la Liga de Fútbol de la Liga de Fútbol Presidente de la Liga de la Liga de la Liga de los Sub-20 de Hermosillo, de la Liga Oxxo y Municipal, actual campeón de la Liga MXU20 del Club Santo de Torreón. Hace poquito tuvieron el campeonato. Vamos a un fuerte aplauso al jugador Jesús Alberto José José Azuelta. Bueno, y por supuesto lo acompaña el presidente de esta Liga de Fútbol, Hermosillo Municipal, el licenciado Fernando Mendibil. Bueno, también nos acompaña aquí en esta ceremonia la banda de guerra del Cobach, plantel Reforma, dirigido por el maestro Ulises Bojordes. Bueno, bueno, a continuación vamos a presentar un video motivacional para nuestros jugadores. Le pedimos por favor poner atención, le vamos a pasar un video. Le pedimos a los presentes y guarda silencio. Tiene que haber la foto más arriba. Oye. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Sí, ¿quién? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. El éxito es un 1% de la expiación y un 99% de la expiación. Tienes que practicar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta, cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir esta meta. Y yo te digo, sé imparable, no te detengas, salve, quédese al mundo, no te quedes sentado, coñando, criticando, más bien ayudar a los demás a que lleguen a tu nivel. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, le pedimos, le pedimos a todos los presentes, guardar silencio. Como todos saben, hace unos días el fútbol de Sonora y en especial esta liga, perdió un gran baluarte, un gran talento joven de nuestra tierra y la noticia corrió como reguero de pólvora por todo México. La muerte del joven Sergio Ulises Barrera Duarte, nacido el 15 de julio del 2004, el número 7 y capitán de nuestra selección Hermosillo, municipal, categoría 2004. El capi, como le llamaban todos. Vamos a ver un video del capitán Sergio Ulises, que con mucho cariño la parte de directivos, entrenadores, padres de familia, así como sus padres aquí presentes, se hizo en su honor. Por lo que pedimos con mucho respeto a los señores Valdemar Barrera y señora Lucía Duarte, nos acompañen por favor, así como el cuerpo técnico y jugadores de la selección 2004 de esta liga. ¡ сист 점 ¡Aplausos! 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 Bueno a continuación El video En honor de nuestro Capi Barreras Y ahora viene Barreras A cobrar el penal Sergio Ulises ya está listo Para el cobro El portero también sobre la línea Sirve al árbitro y el tiro Gol Gol De Barreras Así como es estilo Esa fuerza y contundencia Es y será recordado el Capitán Barreras Que brillara con luz propia En las ligas infantiles y juveniles de Rosillo Con su equipo Club Chivas Representando a Sonora en diversos torneos a nivel nacional Sergio Ulises Barreras Duarte Nació el 15 de julio del 2004 en el Rosillo Su padre Valdemar Barreras Y su madre Señora Lucía Siempre lo apoyaron en todo momento En su carrera futbolística Dejando constancia en cada terreno que jugó En cada campo En cada estadio que pisó De entrega y liderazgo Con humildad en el triunfo y la derrota Sergio Ulises portó siempre el número 7 en su espalda Inició jugando a los 5 años de edad En la escuelita Chivas Hermosillo El equipo de sus amores Bajo la tutela de su entrenador Jesús Pigueroa Gallegos Donde ya se veía su carácter Para enfrentar el juego Un guerrero dentro y fuera de la cancha La Liga Municipal de Fútbol Fue su casa donde desarrolló su talento Y un año en la Liga Oxxo Le permitió ampliar su visión de juego Regresando la siguiente temporada A la Liga Municipal Sergio Ulises cursaba el segundo año de secundaria En el colegio Inam Donde era capitán del equipo de fútbol Fue una meteórica carrera de fútbol Del capitán Barreras Campeón en categorías infantiles Y jugador más valioso En varios torneos con Chivas del desierto Donde empezó a jugar En la categoría Viverón 2002-2003 Siendo un año menor Participando en 7 campeonatos nacionales De esa organización Y quedando subcampeón nacional En el 2002 en Guadalajara Y un campeonato regional en Ensenada Con la escuelita de Chivas Donde quedaron campeones Previo, campeón estatal en Agua Prieta En el 2011 con Hermosillo Municipal Campeón nacional en el 2011 con Sonora Siendo Alberto Beto Barrera su entrenador Era un guerrero en el lateral izquierdo Buenísimo Con muchas facultades Tenía 7 años Yo llevaba el equipo de sub 8 Y el niño era de los más chicos Hasta el más chaparrito por cierto Y para mí un guerrero en la cancha El capitán Barrera Porque en la categoría 2004 Regresando al nacional Lo llaman a la selección 2004 En la municipal Y por eso ya A partir de ahí De haber sido campeón nacional Al niño Le dan el premio Como capitán En la categoría 2004 Que es su categoría Y le ponen el número 7 El capitán Barrera Eso no se regala Eso se gana Sí, claro Esto se gana Y el niño lo ve ganado a pulso Porque la verdad Lo que hizo en el nacional Fue algo extraordinario Porque el niño con 7 años Para ganar un nacional Hiciendo una categoría mayor A la que iba él Entonces para mí Fue algo extraordinario Campeón estatal En el 2015 con Hermosillo Municipal Subcampeón estatal En el 2016 con Hermosillo Municipal Y este año El 2017 Integrante de las Fuerzas Básicas De Bravo De Ciudad Juárez Jugando en el nacional De la categoría sub-13 De la Liga MX Participó Apenas meses atrás En el campeonato estatal Con Hermosillo Municipal Bajo el mando De su director técnico Carmelo Díaz El desempeño de él Era un jugador Muy fuerte De garra De lucha Siempre intentando Hacer mejor las cosas Motivando al compañero Para él no había Un juego de preparación No, no, no Jugaba a tope Todos los juegos ¿Jugar fue en San Luis Río Colorado En el estatal? En el estatal Nosotros fuimos como Selección B Puesto que éramos Un año más chicos Los niños Un año más chicos Y De lo más destacable Que tuvimos Siendo Categoría menor Este Pues algunos pobres Salieron a A lucir ahí muy bien Demostrando su talento Entre ellos Ulises Que es Son momentos tristes Para nosotros Porque Pues aparte de ser Un excelente Niño Es un deportista Con un futuro brillante Y Pues donde esté Que sepa El que se le estima Hemos recibido Infinidad De De comentarios De esquelas De Infinidad De cosas Recibidas En nombre de él Había interés De parte de Ciudad Juárez Club Pachuca Y Deportivo Guadalajara De llevarlo a sus fuerzas básicas El perfil Zurdo del Capitán Barreras Era impactante Como medio Con tensión De gran velocidad Y dominio de balón Se sumaba rápido Al ataque Con inteligencia Y fuerza Mandaba A sus compañeros Al ataque Lo que le permitía Ser un líder nato En los equipos Que jugó Humilde Dentro y fuera De la cancha Respetaba a sus compañeros Y rivales Manteniendo la disciplina Y formación personal Que le inculcaron En su familia Y desarrolló En el fútbol No es un adiós Para el Capitán Barreras Número 7 Sino Un hasta pronto El fútbol de Sonora Siempre te recordará No es un álbum ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! a todos los asistentes, guardar un minuto de silencio en honor a nuestro buen Campi Barrera. Sincronización Andrea Oroz Muchas gracias. Bueno, en continuación vamos a proceder a la ceremonia del retiro del número 7 de todas y cada una de las elecciones alternativas de la liga Hermosillo Municipal en homenaje póstumo a nuestro jugador. Vamos a invitar a sus papás. Bueno, en este momento vamos a proceder a retirar el número 7 de todas y cada una de las elecciones alternativas de la liga Hermosillo Municipal en homenaje póstumo a nuestro jugador Sergio Ulises Barreras Duarte. ¡Gracias! 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 Bueno, en continuación vamos a de parte de la liga que le va a centrar el cuadro con el número 7 que siempre por todo, nuestro Capi Barrera. Bueno, agradecemos, agradecemos a los señores por estar con nosotros. Y a continuación ya vamos a proceder por la ceremonia de privación, no sin antes cederle el micrófono al director del Instituto del Deporte de Hermosillo, Bernardo Romero. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, al papá y a la mamá del Capi Barrera, pues mi mamá, ese tío, pésame. Decirles, Fernando, es un orgullo para nosotros en el Instituto del Deporte contar con una liga tan organizada como es la liga municipal. Y decir el compromiso de seguir trabajando en conjunto. Desearle a los campeones que les sigan echando ganas y ahí vamos a estar en el Instituto del Deporte para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues campeón, campeón, Jesús Alberto, ¿qué les puedo decir a todos estos niños que han surgido de esta liga municipal de fútbol? Hola, este, buenas tardes, espero que nada, presentarme, soy Alberto Oseco, en estos momentos juego en el Club Santos Laguna Sub-20. Este, primero que nada, pues felicitarlos a cada uno de ustedes, campeones. Este, no se relajen, siguen entrenando todos los días, es la base para el éxito. Pero, este, yo salí de esta liga, esta liga municipal muy bonita, me dejó muchísimos, muchísimos campeonatos. Este, me tocó jugar en la, en la selección con profesor Carmelo Díaz. Este, de ahí me tocó partir y, pues les deseo, les deseo mucho éxito y que no tengan, no tengan miedo en intentar salir de Hermosillo, y buscarse, pues el sueño de todos, me imagino jugar en un estadio lleno y, este, pues, me has sentido pésame para la familia. Sé que es difícil y, este, nada más, decir aquí al profesor, al licenciado Mendil y a toda la directiva por darme la oportunidad aquí de presentarme. Y, este, pues, les deseo lo mejor, el mejor de los éxitos. Y, muchas gracias y, y siempre agradecido con, estar representando a Hermosillo en, en otros estados y en, y en, y en otras, en otros países. Gracias. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, ahora sí, ahora sí iniciamos ya con la ceremonia de premiación. Y, tenemos, tenemos categoría sub-20, categoría sub-20, tercer lugar. Jugador más valioso, jugador más valioso, Jonathan Alexis Soto. Aplausos Tercer lugar, tercer lugar, Venados ITH. Aplausos ¡Vamos a llamar al segundo lugar, Tiburonis FC! ¡Vamos a llamar al segundo lugar, Tiburonis FC! El equipo campeón Sub-20, Deportivo Coloso, Luis Serrato. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡La mascota de Soles! ¡Pásale aquí! ¡Madfire! ¡La mascota de Soles de Sonora! Bueno, nos vamos, nos vamos categoría juvenil de Grupo A Juvenil B, Grupo A Campeón goleador con 18 goles del equipo Toros FC Miguel Humberto Ramírez En tercer lugar, el equipo Emiliano Zapata ¡Gracias! 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 Viva Toros ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos, continuamos, categoría juvenil A, Grupo B. Bueno, están empatados con 26 goles. Deltaez, Martín Soto, Martín San Fernando, Martín Soto, campeón goleador. ¡Está ahí! ¡Cuidila! Y Brian Alejandro Paz Ortiz. Brian Alejandro Paz Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenemos tercer lugar, tercer lugar. Categoría juvenil A, Grupo B. ¡Gracias! 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 El reconocimiento. Bueno, un hora en cada día. ¡Gracias! Pues no se ve ahí. ¡¡Gracias! ¡Nos vemos que ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!�! ¡Muchas felicitaciones! ¡ Overwatch del pasado! Tercer lugar. Subcampeón. Juvenil A, Grupo B. Toros FC. Subcampeón. ¡Vamos! Grupo campeón, juvenil A, Grupo B, Rayados Monterrey. ¡Vamos Rayados! ¡Vamos Rayados! ¡Vamos Rayados! Equipo campeón, Rayados Monterrey. ¡Vamos, juvenil A, Grupo A! Goleadores con 16 goles empatados del equipo Academia Tigres. Diego Armando Aguilar Quijada. ¡Vamos! ¡Vamos a llamar el equipo taquiza del pueblo, a Iker Jaret Cifres Ochoa! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!